Yo necesito un taco, por favor. Sí, gracias. De nada. Hola, amigos. Hola, Zara. Ha, 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 ha. Ay, caramba. Chang, irá el taco. No, yo soy espantado. Vamos, Bella. Yo no quiero ir primero. Todos nosotras ir primero. En tres. Uno, dos, tres. Adiós. ¿Dónde está mi taco? Ay, caramba. Un taco es no importante. Tacos son super importantes. Prisa. Yay, mi taco. No, yay, un tiberon. Tiberon. Nada más rápido. No hay tiberones. No puedo. Ah, el perro comí. Oh, no, Bella. Oh, mala tiberon. Yo y Carter, tú más que mi taco. El fíonel. No necesito un taco, por favor. Sí. Gracias. De nada. Hola, amigos. Hola, Zara. Ha, 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 ha. Ay, caramba. Chang. Irá.